La Red ATV, bienvenidos a esta segunda edición de ATV Noticias. Comenzamos contándole que el diputado Pablo Klinsky cree que el gobierno tenía información anticipada acerca del atentado contra la casa del Cardenal Terrazas. El oficialismo descalifica al parlamentario cruceño para hablar de este tema. Donde establece que el día 14 han recibido informe de información de elementos bolivianos y extranjeros con armamento militar y explosivo y del atentado de la residencia del Cardenal. El 14 no se había llevado adelante todavía el atentado en la casa del Cardenal. Entonces, acá el señor Clavijo va a tener que explicarle al país, a la comisión y al fiscal de cómo es que ya sabían de que iba a haber o había habido un atentado cuando no se había llevado adelante todavía. En la declaración de Luis Nolberto Clavijo Castro ante la Fiscalía, indica que el 14 de abril recibió informes de los organismos de inteligencia respecto a un grupo de extranjeros y bolivianos que estarían en actividad terrorista.